¿Cuántas veces se te rompió un tubo fluorescente, una lamparita LED? Juntaste los vidrios, los tiraste a la basura. Eso tiene mercurio, es contaminante y a partir del 2020 no se va a poder ni fabricar ni importar productos con mercurio adicionado. Sí, fragmentado en pequeñas dosis, por ejemplo, como el termómetro de mercurio. Pero en el caso de los tubos fluorescentes, en el caso de las lámparas LED, van a tener cada vez menos este mercurio, que hace muy mal a la salud. Hay unos consejos para cuando se rompe un tubo de luz, como tenés en tu casa, en la cocina, un tubo fluorescente de 20, de 40, se rompe, estalla, principalmente por el gas que tiene adentro. Y hay que juntarlo, abrir las ventanas, juntar los vidrios, sacarlos, ponerlos en la bolsa negra, no en la bolsa verde, en la bolsa negra, porque no es reciclable. Casi siempre rotular la bolsa, hay vidrios, o avisarle al encargado del edificio, o en el caso de que lo deposite directamente en la vereda, avisar que tiene vidrio. Abrir las ventanas y tratar de sacar todos los vestigios de este mercurio. Es muy perjudicial para la salud. Y cuántas veces hablamos sobre este tema, hablamos sobre el reciclado, hablamos sobre el litio, el uso de las pilas, el uso de las lámparas fluorescentes, en este caso del mercurio. Y está en todas partes. Habíamos dicho microondas, heladeras, habíamos dicho conectores. Se está reemplazando de a poco y va a tardar un tiempo en que esto se produzca. El mayor uso que se le da al mercurio es para las minas de oro, porque se le adhiere, por no decir una palabra técnica, el mercurio al oro. Se extrae el mercurio con el oro y después a una alta temperatura se separa el mercurio y queda el oro y se lo saca, se lo extrae de la tierra de una manera más fácil. Eso también contamina y de manera increíble. Y cuántas cosas, cuando éramos chicos, vos y yo hablábamos de las lámparas de mercurio, las que estaban en la calle, las que iluminaban y gastaban a full. Bueno, esas lámparas tienen que ir cambiando. No solo por el consumo, o sea, no tiene nada que ver con el bolsillo. Tiene que ver con no contaminar, tiene que ver con el cuidado de la salud tuya y principalmente dejar un medio ambiente mejor, sano y próspero para los hijos, para los que vamos a disfrutar en un futuro esta tierra. Por eso es que el cambio de mentalidad tiene que venir, este nuevo cambio de paradigma, en donde no tiene que estar la ciudad primero, sino que tiene que estar el hombre primero. No tiene que estar el auto primero. Esto lo hemos discutido en esta sección de Ecomedios.com, cómo fuimos cambiando ese paradigma. En Ciudad Humana lo tratamos de replicar todos los lunes a las 4 de la tarde y los esperamos.